De acuerdo con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España, en la mayoría de los países del Istmo durante las últimas décadas se han realizado importantes esfuerzos en electrificación rural que han repercutido en una mejora notable de los índices de cobertura eléctrica para una población en crecimiento. Datos de este ministerio aseguran que todavía casi un millón de hogares sigue sin conexión eléctrica en la región centroamericana, aunque existen grandes diferencias entre mercados. Costa Rica representa una tasa de cobertura del más del 99,4%, pero esta no supera el 80% en el caso de Nicaragua. El reporte de la entidad española establece que las fuentes renovables ya representaban más del 60% de la producción eléctrica de la región en 2015, entre ellas las no convencionales son las que presentan un mayor potencial y dinamismo, con un incremento del 42% de la capacidad instalada en 2014 frente al año anterior. El hecho de que un millón de viviendas aún se encuentran sin abastecimiento de energía representa un grave obstáculo para mejorar las condiciones de vida de la población que permanece a oscuras. La dotación de este servicio para una demanda insatisfecha es un tema prioritario para lograr mejores índices económicos y sociales. El Ministerio Español precisó que la transformación del paradigma energético centroamericano es un proceso largo que requiere una fuerte inversión, además de diferentes organismos de financiación multilateral como el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica, que destinaron 500 millones de dólares a tal fin en 2014. Por su parte, las entidades financieras regionales y locales apuestan por financiar pequeños proyectos de generación eléctrica.